Este fin de semana se efectuó la prueba presente para la clase de examen de admisión. No me imaginé que fuera como tan satisfactorio el que pudieras ayudar a tantos alumnos. No me imaginé tener tantos alumnos para empezar. Y lo que se hacía a nivel público, pues las clases eran muy deficientes. En contraparte, las clases que llevamos aquí sí tenían bastante calidad. Tense cuenta de lo grandes que son. Cómo apoyarlo, cómo seguirlo, cómo darte cuenta a veces que no te dice realmente cómo va. Y pues resultó que sí quedó. Me mandó un mensaje a las 12 y me dijo, profesor, sí queda admitido. Yo creo que nos ha representado como instituto de esa cercanía. Uno de profes se basa muchísimo en hasta si levantó la ceja para ver si va entendiendo la clase o no. Y aunque tu parte fue así mínima, sí da gusto verlos crecer cada vez más. Que en la docencia contribuyes a, pues sí, cambiar mentalidades, a fortalecer criterios. Pero yo puse mi granito para que esta persona esté logrando el objetivo de su vida. Estoy hoy preparando para... Tú puedes formar parte de la historia de cada uno de sus alumnos al ayudarles en alcanzar su sueño. Sentí mucha felicidad. O sea, primero como que estuve en shock. No captaba que sí estaba adentro. No me la creí. La verdad es que lloré. De primera lloré como de felicidad. Y como algo de miedo porque es algo nuevo. Y algo que como que asusta, pero me sentí muy feliz. Me llegó a mí mi correo y decía, Ariana, muchas felicidades. Ya formas parte de Leones Negros. Y eso me emocionó mucho. Y me puse muy feliz. Una felicidad tremenda. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Me sentí súper feliz. Toda mi familia también se sintió súper feliz. Era estudiar más que nada. Mi enfoque era estudiar, estudiar. La verdad fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Y yo sé que no hubiera logrado tanto si no hubiera tomado el curso. Porque desde el primer día tuve la confianza que los maestros me transmitieron y mis compañeros. Si el profesor que me tocó, Isaac, hubiera sido mi profesor de matemáticas, no se me hubieran hecho para nada aburridas las matemáticas. Era muy dinámico. Sabía explicar todo. Te sentías en total confianza de preguntarle cualquier cosa y él te le ve a responder del modo más amable. La verdad se sentí muy bonito. Me enseñaron muy bien. Me daban muchos tips de hacer como las preguntas más rápido y todo eso. Y pues sí me funcionó mucho a la hora de hacer el examen en el final. Los temas que vimos fueron adecuados. Sí fueron los que venían en el examen. A las personas que quieren ver un admitido, primero les diría que sean honestas consigo mismas. Tracen una meta. Porque ya vas con una seguridad bastante amplia de que vas a quedar. Que se esmeren mucho. O sea, que realmente estudien y estudien y que lo consigan y que no se desanimen porque querer es poder.